buenas a todos bueno si sois usuarios de Garmin y Strava esto os interesa cómo pasar ruta directamente de que haya creado algún club a que pertenezcáis en Strava a nuestro Garmin desde el smartphone para ello abrimos la aplicación de Strava menú clubs buscamos el club que sepamos que tiene rutas creadas en este caso cruz y cristal tal allá aprovecho para mandar un saludo a mi cruz de carretera buscamos el último recorrido que haya creado vemos la ruta vemos el recorrido que es los kilómetros y altitud vemos que abajo a la derecha pone utilizar ruta ahora nos sale una estrella la marcamos la estrella y hemos añadido a nuestros favoritos esta ruta ahora desde Garmin abrimos el iq buscamos Strava routers si no la tenéis instalada tendréis que abrir Garmin Connect iq y buscar Strava routers y descargarla e instalarla en el Garmin esta aplicación es compatible de dispositivos FG 1000, 1030 desde el 520, 820 en adelante vale una vez que ya tengamos descargada la tengamos en el Garmin y la hemos abierto vemos que nos salen en unas cuantas rutas la más reciente es la última que hemos cargado la seleccionamos nos pone distancia altitud ruta navegación o vista previa vamos a ruta de navegación tardará un rato en descargarla es necesario que esté conectado el Garmin con el smartphone a través de Garmin Connect para tener internet para descargar la ruta y de primeras cuando demos a Strava routers nos mandará iniciar sesión en Strava con nuestro usuario y contraseña para sincronizarse entre Garmin y poder utilizar las rutas que hemos marcado como favoritas a través de esto creo que es una buena herramienta ya que si pertenece a algún club que realiza recorridos o planifica recorridos para X días el fin de semana por ejemplo y los carga en el club de Strava así que cualquier usuario que pertenezca a él pues podrá entrar directamente a él y descargársela y pasársela a su Garmin para seguir la ruta el día concreto puesto que puede ser por un recorrido que no sea conocido por él o por los compañeros y entonces si sobre seguro con el GPS vale una vez que ya no le ha descargado en el Garmin nos dice que qué tipo de trayecto es en este caso y nos empezará a calcular el recorrido igual nos sale un resumen mapa además si queremos usarla en ese momento le daremos a ir o si la tenemos ya descargada pero queremos usarla el próximo día cuando arranquemos el Garmin damos navegación trayectos, trayectos, trayectos guardados y nos sale aquí la ruta así que la pinchamos ya entonces damos a ir nos calculará trayecto nos dirá si queremos ir al inicio del trayecto o navegar directamente desde él bueno ahí está calculando el trayecto pero vemos que nos sale en mapa que es la misma ruta aunque está girada porque el norte está cambiado de sitio pero vemos que es la misma ruta y la podemos usar perfectamente así que nada si os ha servido de ayuda y os ha gustado dadle un me gusta y nos vemos en la próxima ¡Gracias!